Cuando llego al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia, me planteo que una de las misiones principales de la Universidad no solamente es crear profesionales competitivos y competentes, sino también que sean futuros ciudadanos comprometidos y que por tanto en sus manos van a tener el planeta y la vida y deben haber aprendido durante este tránsito en la universidad, por la universidad pues tienen que haber aprendido otros valores. Para hacer esto era necesario de alguna manera cambiar la propia gobernanza y estructura de la universidad. A partir de ahí yo observo los elementos que tenía, por un lado tenía ya constituida la unidad de igualdad, tenía una pequeña área de diversidad transcrita al servicio de estudiantes y además tenía un área de medio ambiente pero no tenía un área de sostenibilidad. Entonces a partir de ahí yo creo la infraestructura necesaria para poder hacer los cambios que sean permanentes en la Universidad de Valencia. Existía la Comisión de Políticas de Igualdad, no existía la Comisión de Políticas de Diversidad y la hemos creado y no existía tampoco una comisión de sostenibilidad y también se ha creado. Entonces a partir de ahí estos órganos van a ser los que legitimen todas las políticas que se decidan comúnmente por sus representantes, que se trasladan al Consejo de Gobierno, se aprueban y por tanto pasan a formar parte de lo que sería la estructura de la Universidad de Valencia y el conjunto normativo que debe regular la misma. Una de las cuestiones que me planteé es cómo hacer un proyecto que fuera participativo, ilusionante, para reflexionar sobre estos valores y esta nueva época en la Universidad de Valencia y en concreto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. A partir de ahí propongo, junto con un equipo maravilloso encabezado por la Delgada Sostenibilidad, pues propongo llevar a cabo un proyecto que sea transversal, participativo, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, no solamente quería crear una masa crítica dentro de la Universidad de Valencia que pensara cómo tenía que funcionar la universidad como un motor de transformación social, sino que si el producto que nosotros hacemos llega a la sociedad, de alguna manera esa sociedad también tenía que estar presente dentro de este debate. En este sentido, propusimos a la Administración, en todas sus diferentes consellerías y ayuntamientos, propusimos al tejido participativo y propusimos al ADEIT y a través de él todo el tejido empresarial que se metieran en un proyecto de debate y de creación conjunta de un nuevo discurso para la Universidad de Valencia. Y en eso es lo que estamos. Y dentro de todas estas iniciativas hay una iniciativa indubitada que es la de la Sostenibilidad Curricular, que es aquí donde me gustaría llamaros a vuestra participación. Nuestro estudiantado pasa por nuestras manos y es necesario que todos los currícula incluyan ya conocimientos en materia de sostenibilidad. Me da igual estar hablando de Derecho, de Economía, de Física o de Medicina. Es necesario introducir la perspectiva de la sostenibilidad de la vida y de la sostenibilidad del planeta. Es necesario que nos planteemos que los recursos son limitados, que las personas también se agotan y por tanto tenemos que meter en el centro del discurso a las personas, al planeta. Y esto que lo hace es el discurso ecofeminista, donde se parte efectivamente de esa nueva forma de ver la vida, de esa nueva forma de ser respetuosa con los límites que tiene la vida, que tienen las personas y que tiene el planeta. Y es una nueva forma de hacer en definitiva las cosas. Y bien, yo creo que en este curso vais a aprender herramientas suficientes como para poder explicar vuestras asignaturas y vuestros propios proyectos docentes, pero con la introducción de una serie de matices que lleven a que el propio estudiantado pueda recibir el conocimiento con una perspectiva de la sostenibilidad, que es lo que intentamos aquí. Por tanto, os invito a que os metáis en esta nueva etapa. Vais a ser los que lideréis en los próximos meses lo que será esa transformación curricular. Y desde aquí, como vicerectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, pues os presto todo mi apoyo y reconocimiento y os agradezco que hayáis querido estar como partícipes de este gran momento. Muchísimas gracias y bueno, ánimo y nos iremos viendo en el curso. Gracias. 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 Gracias.